El político Johnny Lescano brindó información sobre los hechos que generaron la toma del local de Acción Popular este martes 14 de junio. El militante consideró que debido a estas acciones, las elecciones en el partido tendrían que ser anuladas. Además, comentó que tanto Julio Chávez como Edmundo del Águila deberían deponer la dirigencia. Lescano señaló que la facción de Julio Chávez que habría perpetuado el asalto es cercana al excandidato presidencial Alfredo Barnechea. Lescano también aclaró que se trata de un grupo minoritario. El exlegislador mencionó que este grupo está relacionado con varias personas que perdieron las elecciones. Ahí está el grupo que estuvo encabezado por el señor Barnechea. Obviamente, todos los que están alrededor de él solo están causando estos nuevos problemas que se están viendo en Acción Popular. Además, el político consideró que Julio Chávez era una persona cercana a Alfredo Barnechea. Además, Lescano también recordó que hay personas que están investigadas por el Congreso y que están a la dirigencia del señor Chávez. Esto en referencia a Elvis Vergara y a Illich López, congresistas que han sido señalados como parte de los niños en los escándalos de la corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Johnny Lescano aseguró que esta situación genera daño al partido, el cual debería dejar sin efecto las elecciones internas de la diligencia y convocar a otras. En tanto, resolvió que dichas acciones causan desprestigio al partido antes de las elecciones municipales y regionales. Pues esto fue lo que mencionó en un intento de restar importancia a las acciones tomadas por quienes allanaron las instalaciones del partido. Hay grupos que a través de dádivas, a través de una serie de cosas, tratan de llegar al poder, a la diligencia del partido, ¿no? Comprando conciencias. Entonces es un grupo minoritario que está pegado a la otra zona, al otro lado, que perdió las elecciones internas para poner el candidato presidencial. Estos son los señores que están causando problemas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Bueno, hay pues una serie de personas que están en este grupo, ¿no? Varias personas que perdieron las elecciones. Ahí está el grupo que estuvo encabezado por el señor Barnechea, que obviamente todos los que están alrededor de él son los que están causando estos nuevos problemas que se están viendo en Acción Popular. ¿Es decir, Julio Chávez es de la facción de Barnechea? Es muy amigo de Barnechea, claro. Yo creo que él ha apoyado. Yo lo he visto en varios eventos. Es vinculado, pues tiene mucha afinidad con Barnechea. Hay personas que están ahora investigadas también en el Congreso, que están en la dirigencia del señor Chávez. ¿Digamos los nombres? ¿Estamos hablando de los parlamentarios, Ilis López y Elvis Vergara? Sí, ambos. Bueno, yo creo que ellos deben bajar a llano para que puedan seguir las investigaciones. No puede ser que ahora sean dirigentes nacionales. Eso le hace mucho daño al partido. Por eso yo creo que el acuerdo político del partido debe ser dejar sin efecto estas elecciones internas de la dirigencia y convocar a otros, pero que ya estos señores que han estado causando problemas no se metan, porque mira lo que están haciendo. Están pretendiendo asaltar, de hecho, el partido. De tal manera que yo creo que causan un desprestigio al partido, como tú bien dices, antes de las elecciones municipales y regionales. Y bueno, esto obviamente no se puede aceptar. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el ex candidato presidencial Johnny Lescano, el cual señala que la toma del local de Acción Popular fue ejecutada por los grupos cercanos a Alfredo Barmechea? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.